¿Qué es el exceso de la exposición al agua? Primero, el exceso de la exposición al agua puede producir una sequedad. También puede producir la proliferación de hongos. Hongos que pueden ser saprofitos, o sea que convivan con nosotros, que al encontrar un medio más adecuado, al haber mayor humedad, eso participa como un caldo cultivo, entonces prolifera más los hongos. Y también puede ser que uno se contagie de hongos externos en el ambiente, de andar sin calzados adecuados, y contraiga ese hongo, que si encuentra a su vez un medio más húmedo, va a proliferar y va a dar las infecciones producidas por los hongos. ¡Gracias!